Hola pilateros y pilateras espartanas, bienvenidos a un vídeo más de 15 minutitos. En este vídeo vamos a focalizar el trabajo en zona abdominal y espalda. Solo necesitamos una esterilla, muchas ganas y a tope porque vamos a por un nivel 3. Vamos a por ello. Empezamos tumbaditos boca arriba, alargamos coronilla, hombros lejos de orejas, orejas, buscamos pelvis neutra, brazos a los lados del cuerpo, palmas hacia abajo. Separamos un poquito las manos del cuerpo, no quedan justo pegadas. Desde aquí inhalando saco un poquito culete y al exhalar clavo la lumbar en el suelo y me quedo ahí, con la lumbar bien apoyada, el pubis hacia el esterdón y el abdomen activo. Meto barbilla, inhalo y al exhalar pierna derecha caja, pierna izquierda caja. Coloco las dos piernas juntas, inhalando, dejo caer las piernas a la derecha, yo miro a la izquierda, estiro, exhalo, recojo y vuelvo al centro, cambio de lado. Piernas a la izquierda, miro a la derecha, estiro, recojo y vuelvo al centro, cambio. Piernas a la derecha, miro a la izquierda, estiro, recojo y vuelvo al centro. Una más, piernas a la izquierda, miro a la derecha, estiro, recojo y vuelvo al centro. Desde aquí coloco la lumbar bien apoyada en el suelo. Inhalo, alargo coronilla y al exhalar subo a mirarme el ombligo, brazos a los lados del cuerpo, palmas separadas, un palmo del suelo. Coloca las piernas justo a 90 grados y a batir. Cojo, 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 suelto, 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 cojo, 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 suelto, 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 dos. Cojo, 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 suelto, 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 tres. Cojo, 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 suelto, 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 cuatro. Estira piernas lejos y continúa batiendo, metiendo bien ombligo, seis. Cojo, 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 suelto, 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 siete. Cojo, 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 suelto, 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 ocho. Pecho bien arriba, cabeza relajada, nueve y una más. cojo, 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 suelto, 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 10, abrazo y descanso, bien, buen trabajo, colocamos los pies en el suelo, piernas juntas, manos al techo, inhala, manos atrás y exhala, subimos arriba en un roll up, desde aquí, mano derecha en el suelo, piernas por el lado izquierdo atrás, apoyamos las manos justo debajo de hombros, dedos bien abiertos, rodillas justo debajo de caderas, inhalando, mira un segundito al frente, abre pecho, exhala, redondea, tres, inhala, un segundito al frente, abre pecho, exhala, redondea, y una más, inhala, al frente, abre pecho, exhala, redondea, nos quedamos en posición intermedia y empujamos bien con las manos contra el suelo, metemos bien barbilla y activamos faja abdominal, desde aquí, apoya deditos de los pies, inhala, ya al exhalar, pirámide con piernas flexionadas, relaja, cabeza, baja el pecho hacia los muslos, inhala, aquí, exhalando, vamos a tabla con manos, adelantamos el peso, metemos barbilla, inhala, dobla rodillas, eleva glúteos al techo, relaja cabeza, exhala, exhala, tabla con manos, una más, inhala, dobla rodillas, eleva glúteos, relaja, exhala, tabla con manos, nos quedamos aquí en tabla con manos, vigila bien meter barbilla, activa faja abdominal, inhala, y al exhalar, pierna izquierda, rodilla izquierda por fuera del codo izquierdo, una, inhala, dos, inhala, tres, con ritmo, cuatro, mete bien barbilla, cinco, seis, siete, no pares, ocho, no te hundas, nueve, diez, apoya, inhala, al exhalar, apoya, codo izquierdo, codo derecho, tabla con codos, codos justo debajo de hombros, inhala, exhalando, repite, rodilla izquierda fuera de codo izquierdo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, apoya, deditos de los pies en el suelo, inhala, y al exhalar, pirámide con codo, se eleva un poquito glúteo, abre espalda, mirada a los pies, inhala aquí, exhalando, apoya rodillas en el suelo, culete a talones, frente al suelo, estira un segundito, abre bien manos, dejando un espacio para que entre tu cuerpo, entre ellas, palmas bien fijas al suelo, inhalando, mira el espacio que hay entre tus manos, exhala, arrastra, barbilla, pecho, codos pegados al cuerpo, y sube arriba, encobra, abriendo bien, pecho, hombros lejos de orejas, inhala, y al exhalar, baja un segundín al suelo, coloca mejilla derecha en el suelo, mirada al lado izquierdo, piernas abiertas al ancho de cadera, pubis empuja contra el suelo, y cruza manitas detrás de la espalda, relaja brazos, relaja hombros, desde aquí, al inhalar, subimos brazos, piernas, tronco, mirada al suelo, estiro todo lo que puedo, exhalo, cambio de lado, miro hacia el lado izquierdo y relajo, inhala, sube arriba, todo lo que puedas, abre pecho, estira, exhala, cambia de lado y relaja, inhala, sube arriba, estira, activa bien tu espalda, mirada al suelo, exhala, relaja, inhala, sube arriba y mantén cinco hombros lejos de orejas, cuatro manos lo más alto posible, tres piernas lo más alto posible, dos, una, relaja de nuevo, suelta la fuerza de los brazos, inhala y exhalando, coloca las manos debajo del pecho, frente al suelo, apoya los deditos de los pies, y empuja fuerte con el pubis contra el suelo, activando tu faja abdominal, desde aquí, coloca tu cuerpo bien firme, bien duro, inhala, y al exhalar empuja y sube a tabla directamente, arriba, eso es, inhala aquí, exhala, pirámides, estira un segundito, suelta, la presión sobre la cabeza, relaja todo, inhala, flexiona un poquito rodilla, leva talones, y al exhalar volvemos a tabla con manos, coloca bien barbilla, que no caiga cabeza, lo más importante, mete bien faja abdominal, inhala y al exhalar, rodilla derecha por fuera de codo derecho, una, con ritmo, dos, tres, cuerpo firme, cuatro, no cae cabeza, cinco, no dejo de empujar, seis, siete, ocho, nueve, diez, apoyo, inhala, exhala, coloca codo derecho en el suelo, codo izquierdo en el suelo, tabla con codos, mete barbilla, inhala y al exhalar, rodilla derecha, codo derecho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, apoya, inhala y exhalando, pirámide con codos, anda un poquito con los pies hacia ti si necesitas y estira un segundito, eso es, inhala, eleva talones, flexiona rodillas, exhala, rodillas en el suelo, culete a talones, frente al suelo y estira un segundito, relajando tu espalda, inhala profundamente, exhala y suelta, inhala de nuevo y en la siguiente exhalación, lento, sin prisa, vamos con el culete hacia los talones a sentarnos, buen trabajo, llevamos la mano derecha al suelo y piernas por el otro lado, adelante, apoyo manitas en el suelo, adelanto, culete y me voy a la parte de delante de la esterilla para que cuando me tumbe entre dentro de mi colchoneta, desde aquí, piernas abiertas al ancho de cadera, pies bien apoyados en el suelo, manos delante, palmas se miran, inhala y crece, y al exhalar, vértebra, vértebra redondito, nos tumbamos en el suelo, coloca las manos a los lados del cuerpo, palmas hacia abajo, hombros relajados, crece bien desde coronilla y mete barbilla, intenta clavar ligeramente la lumbar en el suelo, llevando el pubis hacia el esternón, activando en todo momento faja abdominal, inhala aquí, y al exhalar, lleva las dos piernas al pecho, inhala, y al exhalar, estira las dos piernas arriba bien en punta, inhalando, abre bien piernas, exhala, cierra suelo pélvico, abdomen tres veces, intenta mantener las piernas lo más cerca de ti posible, que no bajen al suelo, exhala, dos, una más, lumbar apoyada, inhala, abre, exhala, mete ombligo, tres, última y me quedo abierto, inhala, abre manos en cruz, y ahora al exhalar, vamos a dejar caer las piernas a la derecha, cuando ya no pueden más, las dos piernas se juntan en el lado derecho, inhala, exhalando, abre pierna izquierda, todo lo posible, y cuando ya no puedo más, la derecha le sigue y se juntan en el lado izquierdo, inhala, exhala, abre todo lo que puedas, lumbar apoyada, la pierna lo más cerca posible de tu pecho, relaja en la derecha, inhala, exhala, abre todo, 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 todo lo que pueda, hasta la izquierda, inhala, y exhala, abre todo lo que puede, quédate en el centro, flexiona, rodillas en el centro, clava bien la lumbar, manos al techo, inhalando, manos atrás, alarga coronilla, exhala, subimos a mirarnos el ombligo, subimos, abdomen, estiro piernas, una, inhalo, bajo, exhalo, exhalo, dos, mirada constantemente al ombligo, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala, mete ombligo, cinco, cuello relajado, seis, el pecho es el que quiere subir, siete, no la barbilla, ocho, seguimos, nueve, una más, diez, al pecho y descanso, eso es, buen trabajo, desde aquí, volvemos a colocar las manos a los lados del cuerpo, incluso si necesitamos, podemos poner un poquito debajo del culete para que nos resulte más sencillo, vamos a trabajar roll over, alarga coronilla, hombros lejos de orejas, lumbar apoyada en el suelo, piernas abiertas al ancho de cadera, al inhalar, estira piernas arriba en punta, al exhalar, lleva piernas atrás por encima de la cabeza, inhala, marca con talón, exhala, baja vértebra, vértebra, frenando con tu abdomen el movimiento, cuidado con la barbilla, inhala, punta, exhala, atrás por encima de la cabeza, inhala, talón, exhala, vértebra, vértebra, lento, baja, inhala, punta, exhala, exhala, atrás, 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 inhala, talón, exhala, vértebra, vértebra, bajamos, inhala, punta, exhala, atrás, 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 inhala, talón, exhala, baja, lento y última, inhala, punta, exhala, atrás, 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 inhala, talón, exhala, baja, lento, 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 coloca las piernas en posición de caja, lumbar sigue apoyada, manos detrás de la nuca, suba, mirarte el ombligo, codos un poquito abiertos, inhala aquí y al exhalar arriba, una, inhala, dos, inhala, tres, seguimos, cuatro, cinco, un poquito más, seis, siete, trabajo abdomen, ocho, nueve, diez, relaja cabeza, manos al techo y baja los pies al suelo, junta las piernas, inhala, manos atrás, exhala, arriba en un roll up cervical, dorsal, lumbar, arriba, vamos a por la recta final, desde aquí, flexiona piernas bien juntas, rodillas, muslos, tobillos, todo unido, manos delante, palmas se miran, inhala, crece, exhala, exhala, redondito, busca el equilibrio sobre tu sacro y eleva los pies del suelo, vamos a por cucharitas, inhalando, abre manos, abre piernas, exhala, recoge, una, al inhalar subo por delante, exhalo, recojo por los lados, dos, inhala, sube, exhala, tres, mete bien barbilla, exhala, exhala, cuatro, seguimos, inhala, exhala, cinco, inhala, mete ombligo, seis, inhala, exhala, siete, tres más, inhala, mete ombligo, ocho, dos, inhala, exhala, nueve, última, inhala, exhala, diez, desde aquí, cruza tibias, nos sentamos, abre un poquito pecho y relaja, inhala, sube manitas arriba, todo lo que puedas, exhala, manos al suelo, piernas atrás, cuatro apoyos, coloca rodillas justo debajo de caderas, inhala, abre pecho, exhala, anda lejos con las manos, abriendo bien pecho, frente al suelo, arquea un poquito tu espalda y respira en esta posición, tres respiraciones tranquilas, inhala, abre pecho, exhala, suelta, intenta bajar un poquito más, caderas a la altura de las rodillas, inhala, exhala y suelta, un poquito más, una más, inhala, exhala, exhala y suelta, inhala aquí y al exhalar lento llevamos el culete a talones, redondeamos un segundito nuestra espalda, una respiración profunda en esta posición, inhala, exhala, suelta y relaja, una más, inhala y al exhalar vértebra a vértebra, redondito, 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 subimos, arriba, buen trabajo espartanas y espartanos, una clase más, no os lo he puesto fácil, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, muchos besitos. Gracias.